Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y cuál alineación usará Demichelis para el Rayados contra Toluca? Rayados comenzó los ejercicios tácticos en el barrial de cara al duelo ante Toluca de este sábado, y Martín Demichelis sigue probando nombres que puedan ser titulares en el Gigante de Acero, sin ser interés cuadras formal. Demichelis probó a diferentes elementos a los que tiene en plena disposición, pero manteniendo el esquema táctico que formó ante Tijuana la jornada pasada. Desde la chancha 2 en el barrial, el argentino poco a poco comenzó a probar sus armas y a preparar el que será su regreso a casa después de la derrota 4-0 ante Cruz Azul. De entrada, jugadores como Héctor Moreno y Sebastián Vegas, Roberto de la Rosa o Joaquín Moxica aparecieron sin casaca en el ejercicio de fútbol, mientras que el resto mantuvo su posición. Esteban Andrada en el arco, Erick Aguirre, Estefan Medina, Moreno y Vegas, Jorge Rodríguez como contención y la línea de 3 con Jordi Cortizo, Sergio Canales y Oliver Torres. En el ataque de la Rosa o Moxica junto a Germán Berterame. En relación al último interés cuadras, jugadores como Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Brandon Vásquez y Berterame estuvieron en el esquema suplente, pero se espera que pueda retornar en los próximos entrenamientos. De Michelis realizó antes la sesión de video para lograr sostener un ejercicio de delantera contra defensa, luego repartió casacas. Este miércoles, el Monterrey se tomó la fotografía oficial y continuará su preparación este jueves en el barrial. Se estima que Fidel hambre y refuerzo al Beazul reporte hasta el jueves con el club, y es que Fidel ayudaría al equipo de Martín De Michelis, que es un hombre de calidad comprobada en el mediocampo y que incluso ha venido siendo considerado en distintos procesos de la selección mexicana, pues es un prospecto de exportación del viejo continente. Ambres Cantrano del Club León ya ha estado disfrutando minutos en la Liga MX, Liga de Campeones de la CONCACAF y también del X-COP. El jugador de 21 años de edad ha tenido distintas experiencias en el mediocampo, jugando con su perfil natural, pero también tiene habilidades ofensivas que pueden ayudarle ahora al equipo de Martín De Michelis. El equipo de Monterrey logró hacerse de los servicios de último momento en el registro para los jugadores que participan en la Liga MX, por lo que ahora su intención adjuntará a traer un extranjero antes del próximo cierre de registros, que será el 15 de septiembre. Pese al triunfo obtenido en casa ante los potosinos, el técnico portugués Renato Paiva dejó en claro que se quedó con un sabor agridulce. Creo que hay dos partidos en este encuentro, uno antes de la expulsión y otro después de la expulsión. Lamentablemente, así es el fútbol, no fue el partido que queríamos en cuestión de formas, pero así fue el partido que en cuestión de objetivos, hay que corregir errores en el campo, podemos ganar mejor para la afición. Hoy no fue el mejor partido, jugar con 10 futbolistas cambia los planes, por lo que modificamos la estrategia para conseguir el triunfo. Así pues, la posible alineación del Toluca, portero, Thiago Volpi, defensas, Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo y Brian García, mediocampistas, Marcel Ruiz, Frankie Maya, Canelo Angulo, en la delantera, Juan P. Domínguez, Alexis Vega, Paulinho, Díaz, suplentes, Gacelo López, Isaías Piolante, Claudio Baeza, Luis García, Carlos Orrantia, Robert Morales, Abraham Villegas, Jesús Piñuelas, Cleber Castillo y Juan Carrera.